¡Feliz año nuevo gente! ¡Feliz nuevo año! Como ya sabéis estoy un poquito mal de la garganta, pero voy a hacer el esfuerzo de estar aquí con todos vosotros porque realmente os echo de menos y mis días sin vosotros no serían lo mismo. Antes de comenzar el vídeo me gustaría pediros un fuerte like y una suscripción para seguir subiendo contenido. El tema es que me apoyáis bastante y eso se agradece. Este vídeo va a ser especial porque en este vídeo os voy a contar que es lo que deseo y cuáles son los cambios principales que van a haber en el canal principal y en el canal secundario. Vamos a empezar por el canal principal. En el canal principal vamos a tener lógicamente continuidad con los vídeos de Dragon Ball. Vamos a intentar subir o introducir Dragon Ball Legends, un videojuego de Dragon Ball que me gusta mucho y que no he tenido el tiempo de mostraros todo lo que me gustaría. Vamos a seguir con las noticias, las novedades y el mejor contenido de Dragon Ball aquí en el canal. Pero sí que es verdad que tengo una ilusión muy grande y esa ilusión es mi canal secundario que nació hace poquito y donde estamos realmente disfrutando de un montón de contenido. ¿Qué voy a hacer en ese canal secundario? Pues muy interesante. Voy a durante todo el año pasarme todos los juegos máximos posibles. Muchos, durante muchos años me habéis estado preguntando si juego a otros juegos que no sean Dragon Ball y la respuesta es sí. Pero quiero separar los otros videojuegos de Dragon Ball porque Dragon Ball lo llevo aquí, en el corazón. Y los otros videojuegos es otra faceta de mí, otra parte de mí que quiero que conozcáis en otro canal, como el canal secundario, que os lo voy a dejar en la descripción y al cual muchos de vosotros os estáis suscribiendo. Ahora estamos jugando al The Witcher 3, pero vamos a jugar todos los Pokémon, vamos a jugar el Hogwarts Legacy cuando salga, incluso vamos a jugar FIFA o juegos de coches. Voy a intentar pasarme los máximos juegos posibles con vosotros y la mayoría de ellos van a ser en directo. También voy a traer una sección retro porque me gusta mucho lo retro y tenía muchísimas ganas de enseñaros algo retro, por así decirlo. Entonces, mis propósitos para este año es seguir en contacto con vosotros, seguir avanzando en el canal de Dragon Ball, estoy resfriado y me cuesta respirar, y darle caña al canal secundario, darle caña con otros videojuegos y disfrutar de charlas y otras aventuras bastante interesantes. Tenéis mis redes sociales en la descripción, os deseo un feliz año, próspero año nuevo, que disfrutéis mucho, tened cuidado y recordad, los hayan vencidos nunca, los hayan sonidos jamás serán vencidos. Madre mía, cómo estoy con la voz, pero este vídeo tenía que hacerlo. Feliz año chicos, que vaya bien. ¡Gracias!